El presidente del PAN mencionaba que se puede haber afectado la veda electoral con el anuncio del tren ligero. Nosotros informamos, no promovemos. El Partido de Acción Nacional incluso dice que ya prepara una denuncia ante el IECU por esta cuestión. Habrá que verla, nosotros informamos, la información no está prohibida. Oye, señor, hoy entra en vigencia... Además es atender a los medios de comunicación, no sé ustedes qué opinión, es importante mantener a los medios y a los queretanos informados. Señor, hoy entra en vigencia la ley de transporte, preguntarle si va a haber algunos cambios o qué...